Estamos comenzando una caminata desde aquí del pueblo de Tuditay, para llegar a las piedras lunares, continuar a la presa que te olvide, subir al cerro Patedral y terminar en el centro cerebro Nero Tomi. No conozco la ruta, es una ruta de desconocimiento, aquí bastante frío y mucho viento, aquí vamos. Aquí empieza la aventura. Tenemos un candelabro. Buenas noticias, ahí arriba debe haber un poco de agua, eso es bueno porque nada más traigo medio litro de agua, no sé cuánto de montaña me espere, pero por fin las moscas, ahí arriba voy a cargar agua. Entonces ya nos salimos del camino marcado y ahora hay que agarrar vereda para continuar con nuestra aventura y más agua a través de un acueducto. Aquí encontramos un truchero. Estamos subiendo el camino de leñador, un camino muy vertical que va subiendo toda la planificación de la montaña. Se llama camino de leñador y por aquí vienen a cortar su leña para sus actividades diarias. Ya salí del carrero vertical y ahora me encuentro en una brecha y en teoría debo de salir todo derecho. Pues aquí vamos caminando por nuestro sendero. Acabamos de agarrar y seguimos nuestra aventura. Pues ya salimos del sendero que veníamos viviendo. Estamos llegando a una conjunción de brechas y tabacerías. Estoy llegando a piedras lunares, conocidos como rocasite y aquí abajo del teléfono arroyo con su nombre, Chite. Aquí es el primer punto de nuestra aventura, el recorrido de cero a top. Este arroyo llega hasta el paraje conocido como Los Venados. Se vuelve a un sendero. Al parecer ya me desví de la ruta. Tengo que ir por allá. Seguí un sendero y en esta dirección, dirección sureste. Tengo que ir ahora a un turoeste para conectar el camino que me lleve hacia la presa de tu vida. Agarré un camino allá arriba que no era. Ahora tengo que tratar de conectar hacia el turoeste. Tengo que apurarme para terminar a buena hora porque me comparto mucho este recorrido de exploración. Bueno, ahí encontré una brecha. En teoría esta brecha me debe conectar hacia el sur oeste. Voy a subirla y a ver cómo me va. Pensé que allá arriba, por la vista, había un camino que conectaba con la ruta. La vista seguía, pero no había camino. Y la verdad, no quería ir a abrir camino entre maleza. Prefiero ir sobre terracería, poder correr, que va a estar más rápido. Y la verdad, no había sentido. Ya hay un camino que llega. Ya aquí está. Ya ahí está. Está bien, está bien. Está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya llegamos al rayo de la horca. Y vamos a ir. Vamos a necesitarlo. Ya tiene forma de horca. Ya tenemos, sonido. Vamos a ir. La barra de la horca. Tenemos que ir hacia esa dirección, para encontrarmos. Vamos a bajarnos en el lleno de la horca. Vamos a conectar con el pez en el sur obvide. Y de ahí vamos a ir por un camino, un sandero, para poder llegar a esa roca integral y, de ahí bajar. Y dentro será que vamos a ver el otro camino. Ya está. Estamos llegando a la presa y turvide, ya se ve aquí a la distancia, ahí está, esta es la presita, esta es la hermosa presa y turvide Que belleza, le da a esta presa, a este lugar, un lugar muy pacífico, muy relajante, está increíble Llegué a este lugar para venir a echarse unas quesadillas Hoy voy a hacer una parada en los pits, ahora voy a echar los tacos porque no almorcé, no me falliné y me estoy muriendo de hambre Pero no me falta la mitad del recorrido de restauración Pues ya salí de la presa y te olvide, comí algo porque venía sin nada, sin la pasada Entonces para no sufrir la mitad del camino, más vale tener un poco de proteína Y también de hidratación porque nada más me falta medio litro de agua Así que ya abastecido, vamos a darle a esta barra Aquí agarré una vía corta, aunque es un poco más vertical, se va a conectar directamente con un sendero Que me lleva directo al cerro catedral Ya me alejé del valle de la presa y turvide, voy siguiendo la subida Y ya casi conecto con el sendero que me va a llevar al cerro catedral y al centro ceremonial otro lado Ahora, en teoría, tengo que llegar a un valle que esté allá abajo Puedo llegar a ese cerro y de ahí atrás de ese cerro está el cerro catedral Que es por lo que tengo que preparar, para de ahí bajar al centro ceremonial otro mundo Y ven otro valle, que está de ahí conectar al cerro catedral que me va a llevar al cerro catedral Y atrás se encuentran los camioneros que vienen a esta zona a extraer arena y tierra Ya voy aquí por un senderito que me está aproximando al cerro catedral que se encuentra allá Aventuras sin vacas, sin bueyes, sin toros, no es aventura Pues ya estoy casi al pie de la ruta catedral La primera de la ruta va por allá, es la parte de ese lado Ok, ya estoy al pie de la ruta catedral Tengo que encontrar el camino para llegar allá arriba No sé por donde sea Y ahí va a estar al centro ceremonial Por esta ruta no hay camino Mi amor, voy siguiendo el maticán Aquí me voy a topar con roca Y a ver cómo Tengo que escalarlas Para poder llegar a la catedral Ya casi llego a la cumbre El cerro catedral No sé cuántos kilómetros haya recorrido Estuvo divertido Llegamos a la cumbre Hay una estación de comunicaciones y también meteorológica Llegamos a la cumbre Dígame si no vale la pena La tierra o dominio Aquí abajo Se encuentra el centro ceremonial Justamente aquí abajo Ahora hay que encontrar el camino El camino de descenso Se ha terminado con mí Yo voy a abordar un transporte a Temuayar Y de Temuayar a la Ciudad de México No ubico el camino Pero Seguiré bajando por una lista A ver hasta dónde me lleva No tengo ni idea Para dónde voy a bajar Ay güey Pero En lo que encuentro cómo bajar de aquí Hay que ajustar la vista Que quita sólo allá Al parecer Tengo que bajar por esta vista En dirección del centro ceremonial Otomí Y aquí el camino Que ve menos vertical Que allá atrás Donde había mucha roca Y pues tenía miedo de Desbarrancarme Tengo cuerda Para hacer rappel Armar ahí Un carnes de fortuna Pero para qué Complicamos la existencia Si podemos bajar Por terreno menos vertical Que sea más navegable Vengo a encontrar algún Rasco de camino Para poder defender Y ahí vuelva a hacer menos Bueno, desde el día Lo que parece un camino Lo que pasa que hay mucho pastizal Y se desdibuja Pero Descansan a ver Otro rastro De pastizal Lo que pasa un camino Se baja por toda la vista Entonces lo voy a aprovechar Porque no traigo mucha batería Muy fácil perderse Todo parece camino Pero no lo es Estoy llegando a la cañada En teoría Debo seguir este sendero Y me debe sacar A la carretera Preferí seguir Bajando de la montaña Para encontrar un sendero Aquí en una cañada Y ya seguir este sendero A la carretera Lo mejor es que al final Podemos encontrar Un arroyo En donde pueden Abastecerse de agua En caso de que ya Sus cantimploras Estén vacías Por la basura que hay Creo Que ya estoy cerca De la carretera Y ya llegué a la carretera Y ahora Toca caminar Para aproximarnos Al centro ceremonial Otomín Estoy como En los 200 metros En el centro ceremonial Otomín Ya salí del sendero Vuelvo a tapar Otra vez un carretera Y A nada de terminar La puta Otomín Entonces llegué A la carretera De la carretera Otomín A ver Encontrado Un cerro Federal Y ya llegué Ahora A pegar la camión Y empezar A la ciudad De la carretera De la carretera ¡Gracias!